A mí me gusta bailar norteñas con sax Con las mezclas más chingonas del DJ Fuego Con las mezclas más chingonas del DJ Fuego Cuando comienza la cumbia yo voy a invitar a bailar a la del moñito rojo Ella voltea, me mira y me dice vamos a bailar, este ritmo está sabroso Cuando comienza la cumbia yo voy a invitar a bailar a la del moñito rojo Ella voltea, me mira y me dice vamos a bailar, este ritmo está sabroso Yo quiero, yo quiero la del moñito rojo, yo quiero bailar con la del moñito rojo Mire como baila la del moñito rojo Mire como se hace la del moñito rojo Tengo una novia que es un cariñito Y de recuerdo le di un regalito Tengo una novia que es un cariñito Y de recuerdo le di un regalito Esta bonita es una muñequita Y su carita es como una rosita Esta bonita es una muñequita Y su carita es como una rosita Es un regalo, un regalito, el regalito que yo le regalé Es un regalo, un regalito, el regalito es un corazoncito Pajarito de los montes, anda y dile a mi querer Que por ella estoy sufriendo, porque ya la quiero ver Como prueba de mi amor, llévale este clavelito Se lo pones en su frente, y por mi dale un besito Pajarito, pajarito, pajarito de los montes Vuela, vuela su nidito, antes que caiga la noche Pajarito, pajarito, pajarito de los montes Vuela, vuela su nidito, antes que caiga la noche Cuando yo miro unos ojos muy bonitos, no se que me pasa de la vida inspiración Es cuando siento la vida hecha a pedazos, o será que tengo muy blandito el corazón Cuando yo miro unos ojos muy bonitos, no se que me pasa de la vida inspiración Es cuando siento la vida hecha a pedazos, o será que tengo muy blandito el corazón Pero si dice que me quiere, los ojos y la boca le he besado Yo le regalaría a mi vida, un rabillete perfumado Pero si dice que me quiere, los ojos y la boca le he besado Yo le regalaría a mi vida, un rabillete perfumado Ahí me quedo, con su carita, ahí me quedo, con su boquita Ahí me quedo, con su amorcito, ahí lo quiero, pa' mí solito Eres bonita, eres preciosa, yo no te cambio por otra Eres bonita, eres preciosa, yo no te cambio por otra De ti me acuerdo y la pasión me domina No puedo vivir sin ti, cariñito ven a mí De ti me acuerdo y la pasión me domina No puedo vivir sin ti, cariñito ven a mí A mí me gusta bailar norteñas con sax Con las mezclas más chingonas del DJ Fuego Con las mezclas más chingonas del DJ Fuego Fuego Para qué voy a rogarle, si ya no me quiere más Para qué voy a rogarle, si su amor fue falsedad Buscaré cualquier camino, y me empezaré a marchar Trataré que mi destino, pronto lo pueda encontrar Buscarás cualquier camino, y que te bendiga Dios Ya verás que te depara, el destino algo mejor Buscarás cualquier camino, y que te bendiga Dios Ya verás que te depara, el destino algo mejor Buscarás cualquier camino, y que te bendiga Dios 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 Buscarás cualquier camino, y que te bendiga Dios